Mi alma es duda, me doy mi sonrisa, me doy mi lamento A mí me gustan todas, y a mí todas me luchan Y ahora que no tengo, es la que más me gusta A mí me gustan todas, y a mí todas me luchan Pero la que no me gustan, es la que más me gusta Y ahora que no tengo, es la que más me gusta Y ahora que no tengo nada, que no se lo sienta la mirada Es la que más me gusta, me da la mirada Pero no me gustan todas, y a mí todas me luchan Y si ya sería para el tiempo, todo vivido, tú, tú, tú Y cuando de que te mañana, me digan que rico fue tú A mí me gustan todas, y a mí todas me luchan Y ahora que no tengo, es la que más me gusta A mí me gustan todas, y a mí todas me luchan Y ahora que no tengo, es la que más me gusta ¡Buenos días! Dice que es mala, ¡qué buena! Pero no sé volver todavía a mi manera Siempre cada doscientos Ella me gusta y no me arrepiento Ella me gusta y no me arrepiento Es un pecado boceto Siempre cada doscientos Ella me gusta y no me arrepiento Hay de la que me maté Que mide bastante Mírate la jugando y no me arrepiento Es un pecado boceto Ella me gusta y no me arrepiento Y yo era ver Como ella baila Baila usted que es la que no me arrepiento Es un pecado boceto Ella me gusta y no me arrepiento No sé lo que quiere esa línea Me toque la cámara La semana es la cubierta Ella me gusta y no me arrepiento Porca salchita Ella me gusta y no me arrepiento Ay, no me arrepiento Ay, no me arrepiento Ella me gusta y no me arrepiento Yo me arrepiento Ella me gusta y no me arrepiento Ay, papá, papá Ay, no me digas más que no me convene Yo sé que esa línea a mí me tiene loco Loco, loco, levantado Ay, mira, mami, tú me quieres desquiciar No sé lo que me haces, papá, papá Joder conmigo, yo no sé lo que tú sacas De mi mano conmigo, pero sacas La bajar de la postura Esto se llama, que la química Posa no se dura Oye, niña No sufra con lo nervoso A mí que me maten Si al final te cuento Hizo desahogo Mátame, mátame, que insigo Mátame, 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 mátame Me tocarte, donde mi hijo puede Después de chorar bajo la mañera No mátame Me tienes como la pelota Qué saludoso Primero dos, te cuento re Tú me mataste, pero también te maté Se abrores Tú me mataste, pero también te maté Tú me mataste, pero también te maté Tú me mataste, pero también te maté Y me han tirado la puerta Tú me mataste 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 ¡Suscríbete al canal!